Eh, mea, 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 ¿qué es esto? ¿Eh? ¿qué es esto? ¡Doyde! ¡Somos bebés! ¡Esto es muy impresionante! ¡Doyde! ¿Doyde, qué haces tocando? ¿Qué haces tocando esa guitarra? Ahora eres un increíble guitarrista. Sí, sí. Este estaba tocando una canción para que te despiertes. ¡Mira! También puedo hacer esto. A ver. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Mea, mea, mea! Yo también puedo. ¡Tutututututu! Baila al compás de mi canción Me voy, no quede nada ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Hay pañales aquí! ¿Cómo que qué rico? ¡Cómo que asco! ¡Dejate todo sucio! ¡Mamá, chuchuchucho! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven aquí, sale ahí! ¡No, no, no me lo tiré! ¡No, no me lo tiré! ¡No, no me lo tiré! ¡No, no me lo tiré! ¡No me lo tiré! ¡No me lo tiré! ¡No me lo tiré! ¡Oye, pero había tres pañales! ¿Dónde están los otros? ¡Hola! ¿Aquí hay uno? ¡Démelo, démelo, démelo, démelo! ¡Aquí está el lotillo! ¡No, no me lo tiré, el lotillo! ¡No! ¡Aquí está elémimo! ¡Tanquillo! Aquí está, high action. ¿Dónde está Tuti? ¡Dulti, no puedo pasar! ¡Dulti! 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 ¡Dulti, abro! ¿Agarti está el payaso? ¡Cinpeo, dónde está el payaso! ¿Dónde está el payaso? ¡Aquí está en el��는 mío! ¡Aquí no veo nada, doctor! Como que no ve nada mía Como que no te lo estoy tillando Te lo estoy tillando Te ves muy bonita ¿Qué es eso? Por cierto chicos, ya que te like y suscríbanse Para más videos como esta La palabra clave del día de hoy va a ser bebés No, no, no No, es acá Es el lugar polvizo de nuestro papá Hace mucho tiempo Ahora eres verde Es una de esas Qué asco No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estas van Estas van, mira No, está nada bueno Hay un lugar secreto aquí Ven aquí, Dog Day Vamos a meternos a este lugar secreto ¡Corre! ¡Sí! No puedo creerlo Nos acabamos de transportar a este increíble juego No padecer Y ahora yo soy Cam, no Y tú eres Dog Day ¡Hace increíble! Sí, sí Tendremos que pasar muchos días juntos ¡Y eso no puedo! ¡No se hilde! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, se ha de mi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, eso está increíble. Chicos, tienen que ya dejar su like por esto. Dejar su like y suscribirse. Claro que sí. Porque ahora los bebés tienen que pasar 100 días juntos. Te tengo que aguantar. No te estoy. Vamos a que aguantar si yo soy un alma. ¿Eres un car? ¡No! Soy un amor. No puedes decir que te hayas caído diciendo nada en mi carna. Eso no es nada. Pero tú me has tirado. Me empujaste. ¿Ves que no vamos a poder sobrevivir 100 días? Sí, vamos a poder. Ni siquiera tanto empujar. No, ven acá. No, ven aquí. Ven acá. Ponte chiquito. Ponte chiquito. ¿Ponte chiquito? Sí. No, no tan chiquito, más grande. Más grande. ¿Así? Ponte aquí, sí. Aprenta aquí en la esquina. Te enseño un truco. ¿Aca? En esa no es la otra. Abrió. ¿Aca? ¡Adiós! ¡No! ¡No me empujes, no peces! Eso te creo. ¡Vámonos! 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 ¡Cóllene, cóllene! Y así, sí, no vamos a sobrevivir 100 días. ¿Por qué no? ¿Sí es divertido? ¿No te gusta? No es divertido. No me parece divertido que me tiren por un edificio. Ah, a mí se me hace muy divertido y sobre todo meterme por aquí y alejarme de ti. ¡Uy! Es un laberinto. Pues yo me alejo de ti. ¡Ay, Dios! Pero, ¿por qué crees? Eso es trampa. Eso no es trampa. Eso es trampa. Porque mira, si tú vienes por aquí, luego vienes por aquí y luego por aquí. Lo estás viendo desde allí. Sí, y como yo soy honesto, voy a caminar por aquí y luego voy a ir por aquí. Luego voy a ir por aquí. Mira, 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 mira. ¡Saca tus patotes que no me dejan mal! ¿Ves? Es un video. Eso es porque solo vi que está en la voz grande. Eso no está solo. No, no, no. Ya sé en qué digo. ¡Que sea esto! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Oye, cóye! ¡Tacoy! ¡Vámonos! ¡Tiquitín! Ahora, chiquitos. ¡Coyale, córrele! ¡Más chiquitos! ¡No, todo, todo, todo! ¡Normales! ¡Apío! ¡No!itas que fue con que regresar. Tírate. Círate. ¡Ven! ¡Sube, ya Pío! ¡Sube! 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 Sube, suba, suba, suba! Ay oy 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 no me alcance Ay Chico antes de estar bien dejad tu like Y suscribirse para ponidos Como eso lo es La palabra es clave No, pilla, pilla, pilla. No, entira, entira. ¡Abrisa, no, no! Abrar, toca el asunto. Vame, coge, coge. Me parece, no, coge. ¡No pague, no pague, no pague! ¡Vamos! ¿Y esto que es? ¡Ouuu! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh. ¿Qué color? Elige tú, apio. Elijo yo, color rojo. Increíble, color amarillo. Vámonos, va a ser verde. Amarillo, verde y arrojo. Vámonos. Vámonos, ¿cómo sabes? No más, porque soy muy certudo. ¿Sabes por qué? Porque te tengo mi vida. Ah, como es neto. Luego me dicen que hiciste mucha tampa. ¿Por qué hice tampa? No, ya sé. No, ya no te digo nada. Ya no quiero ser que seas mi mejor amigo. Ya no cayó. Ya no cayó. Pero ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué no cayó? Porque no cayó, soy más mi mejor amigo. ¿Por qué no me aceptaste lo que te dije todo bonito? Me da miedo el dinero. Mira, te doy toda mi pata. No cayó tu pata. Vete, me doy toda mi pata. No cayó nada de tu pata. Me voy. Te doy toda mi pata. ¡Ah, me mollí! ¿Dónde? Tenías que salvarme. Porque no quisiste aceptar mi pata. Ah, o sea, prefieres... Ok. Mira, acosté. Estos patatos de muy más. Muy más conmigo. Muy más conmigo. Ya no cayó nada. No se ha cambiado. No cayó ese pipí. No cayó ese pipí. No cayó ese pipí. No cayó ese pipí. ¡Coyeyé! ¿Qué sabes? ¡Ahora no! Hay que ser enojante. ¡Ay, si saltas! ¡Sí! Eso es muy inteligente de tu parte. ¿Tú serás el más inteligente de la zona A? Elija. Verde. Ahora tú. Venga, lleva. Yo, verde. Bueno, es rojo. Y luego verde. Y luego verde. ¡No! A ver, y ojo. Y luego y ojo. No, era verde. ¡Sí! ¡Lo dije yo! Y luego rojo. Y luego verde. Y luego verde. Lo dije yo. Era verde, rojo, verde, rojo y rojo. Ven acá. Increíble. Lo hice todo yo. ¡Ah, sí! ¿Verdad? Lo hice todo yo. Bebé Dog Day. Ven aquí. Y hice todo yo. A ver más. ¡Vámonos, bebé Dog Day! ¡Eres un tramposo! ¡Córrele! 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 Salta, 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 salta. Por aquí. ¡Vámonos! Salte. ¡Salta! 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 ¡Uy! ¡Uno más uno! ¡Dos! ¡Yo digo que 10 por 10 es 100! ¡Cero más cero es cero! ¡Cincuenta por cincuinta es cero! ¡Uno por uno es uno! ¡Wow! ¡Sin inteligente! Si ustedes también son así inteligentes, ¡Díganlo en los comentarios! ¡Me voy a hacer... ¡Me van a comer! ¡Dos Day! ¡Me han comido! ¡No comieron y nos hicieron pipí! ¡No cayó ese pipí! ¡No cayó ese pipí! ¡No cayó ese pipí! ¡No cayó ese pipí! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Ay, ya no está! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Córrele, córrele! ¡Dos Day! ¡Bebé, dos Day! ¡Tien, tien, tien! ¡Estoy cogiendo! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Córrele, bebé! ¡Dos Day! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vamos! ¡Córrele, córrele! ¡Vamos enormes! ¡Vamos enormes! ¡Ay, corremos muy despacio! Cada vez que somos grandes Esto está muy mal ¡Córrele! Pero saltamos muy alto Y ahora no tienes que pisar Ningún rojo, ¿ok? ¿Me pisa el rojo? ¡No! ¡Te va a hacer daño! ¡No quiero que te hagas daño! ¡Ven, bebé, dos Day! ¡Eso no está nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Eso no está nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Eso no está nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Nada, Ben! ¡Ahora sí! ¡Grandes, grandes otra vez! ¡Mira, Ben! ¡Están encima de estas personas! ¡Ay, no puede ser! ¡Llevamos ya muchos días en este parkour! ¡En este oído! ¡Ya no te aguanto más! ¡Siento, estamos en 100 días! ¡Bébé, dos Day! ¡Me tira, dos Day! ¡Ay, aboma! ¡Ay, aboma! ¡No te pongas! ¡Es una broma! ¡Me perdonaste! ¡Ay, gente, no me hace! ¡Ay, esto no podrías pasar tantos días conmigo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Te lo prometo! ¿Por qué crees que no? Mira, te doy una galletita. ¿Me das una galletita? ¡Ay, no me doy una galletita! ¡Ay, sé que me das una galletita! ¡Muchas gracias! ¡Bébé, bebé, dos Day! ¡Yo te quiero mucho! ¡Y los chicos que ven este video también te quieren mucho! ¿Me doy ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Me puedo! ¡Ay, córrele, córrele, dos Day! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya, Pios! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Que vieron la parte que te gusta mucho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Desapállese! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Desapállese, no voy a Pios! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Vámonos, sigas! ¡Sí, bien, 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 hemos llegado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hemos soportado estar cien días de tortura en ese hobby parkour! Así que, chicos, dejen su like y suscríbanse para volver a nuestro mundo. ¡Vámonos, adiós!